Y ahí te voy solea de agua y échale al nebos mi padre y este es el bueno Yo soy el muchacho lere que me amanezco cantando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy pregúntenselo a Cúpido Yo soy el muchacho lere del cielo fango Con una baraja nueva los quisiera ver jugar a ver si conmigo pierden Hasta el modito aún de andar Eres como la sandía tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Ya con esta me despido Los brillos de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Gracias.